¡Suscríbete al canal! Escuchando buena música, así es que acompáñenme porque ya voy aquí subiendo el puente de la UTSB de Cuitláhuac, así es que poco a poco me voy acercando más como José Alfredo Jiménez, así es que en unos momentos más ya estaré con los muchachos platicando y hablando de todo un poco. Así que no te pierdas la señal de Cuitlalay y Canal 56 porque vamos a estar con mis amigos de Cuitbr. Bueno amigos, nos vamos acercando ya, estamos aquí en la harinera, o no sé, pero si es la harinera. Ya vamos aquí llegando a nuestro lugar de donde tenemos que arribar y estaremos ya con nuestros amigos de Cuitbr. Solamente es cuestión de, yo diría que segundos, ya no minutos, sino segundos porque vamos llegando ya a esta localidad. Ahorita les digo bien el nombre y todo porque uno viene manejando, uno viene manejando y a veces viene uno a la expectativa. A la expectativa, pues ya estoy arribando en estos momentos, estoy llegando a mi destino. Efectivamente aquí es, ya estoy llegando. Es cuestión, nada más de, pues ya, estoy aquí en este lugar y pues estoy contento. Aquí ya vengo entrando en esta callecita, en donde me encontraré con los amigos de Cuitbr. A ver, así es que no te pierdas ningún detalle porque esto va a estar fenomenal. Así que en unos momentos más. Ya, ya voy arribando aquí, ya estoy, ya veo ahí la toma de agua. O sea que ya estoy aquí, ya estoy aquí, en una ocasión estuve por aquí también. Ahora vuelvo, vuelvo a regresar. Y bueno, pues ya, ya llegué. Ya por ahí escucho acordes de la música. Es cuestión nada más de unos minutos, nada más. Y ya este, vamos llegando, vamos arribando. Aquí. Bueno amigos, ya me encuentro aquí. Ya estoy aquí, atrás de mis espaldas están los muchachos con los instrumentos de Cuitbr. En donde vamos a platicar con ellos, vamos a escuchar unos temas bonitos. Así que en unos momentitos más ya estamos, pero ya estamos aquí. Ya llegamos y bueno, el trayecto fue tranquilo, no hubo ningún problema. Nosotros ya estamos aquí y en unos momentos más estamos platicando con todos ellos. Así que, vámonos a platicar. Vamos. Y un, dos, y un, dos, tres. Mira ya se va, esa muchacha. Déjala, 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 déjala. Es una gabacha. Mira ya se va, esa muchacha. Déjala, déjala, déjala. Es una gabacha. Pero hoy te va a bailar. Buscaré otra muchacha. El baile va a comenzar. Buscaré otra muchacha. Casi que no se pierda en el momento de comenzar. Los musicos muy contentos están para soñar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, la que va a ser el show. Mira la que guapa está, no le digas que no. Y aquí se nos quedará, yo la voy a conquistar. Para que veas que no se va, ahorita le voy a hablar. Y mira la que guapa está, compadre. Me la voy a conquistar. Pero hoy te va a bailar. Buscaré otra muchacha. El baile va a comenzar. Buscaré otra muchacha. En caso de que no se pierda en el momento de comenzar. Los musicos muy contentos están para soñar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, la que va a ser el show. Mira la que guapa está, no le digas que no. Y aquí se nos quedará, yo la voy a conquistar. Para que veas que es verdad, ahorita le voy a hablar. Y todos a bailar. En esta fiesta, los swisbers tocarán. Para que te diviertan. Para que te diviertan. Y todos a gozar. En esta fiesta, los swisbers tocarán. Para que te diviertan. Y eso es tuyo. Pastor González. Y me la va a ganar. Y todos a gozar. En esta fiesta, los swisbers tocarán. Para que te diviertan. Y todos a gozar. En esta fiesta, los swisbers tocarán. Para que te diviertan. Para que te diviertan. Esto es para ustedes. Un tema muy especial. Para que lo busquen todos. Cuéntale. Dicen. Y un, dos, y un, dos, tres. Música. 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 ¡Gracias! 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 Ahí nomás. Bueno, pues es un día muy especial ya que estamos precisamente en un ensayo con los muchachos y estamos viendo el tipo de música y vaya que es una música 100% tropical, bailadera, en donde ya nos daban ganas de mover el esqueleto, pero bueno, vámonos rápidamente, este grupo, ¿cuándo fue que se inicia? ¿Cómo se inicia el grupo de Quidver? Se inició más o menos en este año, en febrero, el 8 de febrero se inició y gracias a Dios ahí me puso este guanito de encargado y busqué mi gente y gracias a Dios aquí los tengo. Así que todos los muchachos, pues siempre echándole todas las ganas y desde luego a salir adelante con esta gran música tropical. Sí, así es. Bueno, pues aquí también nos preguntan, ¿cuántos son los integrantes del grupo Quidver? Tenemos en la mezcladora nuestro amigo Pablo, el vaguista, timbales, vocalista y güiro, tecladista, somos 8 por todos. Incluyendo también el saxofonista, que aquí lo tenemos a nuestras espaldas, pero que tiene una sonrisa de oreja a oreja. Así es, mi amigo. Bueno, pues seguimos, tenemos entendido que están promoviendo un éxito del señor Pastor González, el Orgullo de Huitlágua. Ese tema, ¿cómo se llama? Y bueno, vamos a saber cuál es ese tema musical. Pues esa melodía se llama, mira ya se va, ya que a nuestro patrón le encanta esta canción y quiso que la interpretáramos y ya está grabada, según le gusta mucho. Bueno, por ahí yo escuché un tema que es de Guarapera, algo así, es uno también de los temas fuertes del grupo Quidver. Sí, así es, ya está sonando, ya está grabada y como le dije hace un rato, esperamos, esperamos en Dios que sigamos todo bien, en unión bonita y que este grupo salga adelante y que la gente acepte nuestra música. Bueno, pues preguntábamos si lo seguimos haciendo, ¿el nombre correcto de esta localidad? El nombre de esta localidad se llama Colonia de Limón, municipio de Huitlágua, Veracruz. Para hacer algunos contratos del grupo Quidver, el número telefónico para que la gente pueda hacer esa llamada y desde luego ustedes puedan estar en ese evento musical, en donde pues se les contrate en diferentes partes de la localidad en territorio veracruzano. Así que en estos momentos vamos a también a darles a ustedes los números telefónicos. Obvio, mi número es 278-123-2212. Ese es su número particular, así que pues amigos de la página de Cuitlalaya, Canal 56, Televisión Cuitlágua, ahí están los números telefónicos del grupo Quidver, para que usted pueda de verdad contratarlos, una música muy alegre, muy entusiasta, como ya lo estamos viendo en los próximos videos. Bueno, pues próximas presentaciones de este grupo. Próximas presentaciones, vamos a estar en la primavera, el 17 de octubre, y en Tetela, no tengo bien confirmada la fecha, y luego a fines del año en Chiapas. Hasta Chiapas. Bueno, pues allá se va el grupo Quidver, orgullosamente veracruzano, porque son de tierras, tierras veracruzanas. Algo más que quisieras agregar, repito, es el director del grupo, el señor Pedro Bruno, director del grupo Quidver. Y después de ahí, pues estamos aquí en diciembre, primeramente Dios, el 12 de diciembre que viene. Así que el 12 de diciembre, como lo comentábamos, festejando a la morenita del Tepeyat. Así es, aquí estaremos, primeramente Dios. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esos conceptos y... Están invitados todos para que estén con nosotros, que nos acompañen. Bueno, pues ya está hecha la invitación, recuerden ustedes, tenemos mucho trabajo por delante, y queremos que todos ustedes sean partícipes del avance grandioso que ha tenido el grupo musical Quidver, orgullosamente de El Limón, municipio de Cuitláhuac, Veracruz. Bueno amigos, seguimos en esta plática de amigos aquí desde El Limón, Veracruz, en este ensayo del grupo Quidver, y me encuentro con el animador y vocalista. Primera voz, ¿verdad?, del equipo musical Quidver, que aquí se encuentra con nosotros el tremendo Benito, Benito Contreras. Benito, bienvenido, y gracias por aceptar esta plática. Claro que sí, buenas tardes a toda la gente, todo el público, esperando que les guste nuestra música, y aquí estamos echándole duro a lo que sabemos hacer, o a lo que intentamos sacar bien, porque ya a veces nos falla también, como a cualquier grupo, invitándolos a que nos busquen a través de las redes sociales. Entonces, ahí estamos también en Twitter, estamos en diferentes plataformas, ahí nuestra música la van a disfrutar al 100%. Benito, ¿qué tiempo tenemos ya en esta agrupación musical? Pues mi amigo, yo estoy aquí desde que el grupo inició, desde que inició el grupo aquí me encuentro con ellos, chambeando, disfrutando, también porque también la música es pasto del alma, hay que darle al alma lo que también necesita. ¿Cómo nos sentimos en este grupo musical? Pues te vemos alegre, pero queremos escuchar tus propias palabras. Pues yo me siento muy bien, me siento muy tranquilo, me siento bastante alegre de compartir con todos los amigos aquí, nuestros ensayos, nuestra música, nuestras presentaciones, principalmente qué es lo que hay que dar lo mejor de cada quien en el escenario. Así es que, pues, como les digo, yo me siento muy bien, muy tranquilo con toda esta gente que estamos trabajando. Por cierto, sabemos que también eres compositor, y por ahí hay algunos planes para que alguna composición tuya sea parte del grupo Quidber. Pues ahorita estamos viendo eso, estamos viendo esto, a ver si más adelantito metemos un tema de los que son de mi inspiración para poder seguir adelante y pues seguir encarregándonos para volar un poco más alto. Bueno, pues rápidamente vámonos a que nos presentes a todos y cada uno de los integrantes de esta agrupación musical y vamos a empezar por este lado. ¿Qué te parece con el bajista? Claro que sí, ahí en el bajo tenemos a Don Francisco Reyes, el mero jefe, el más grande de todos los músicos porque ha estado en diferentes agrupaciones y tenemos en los timbales también. Pero un momentito antes de brincarnos, por ahí estamos enterados que estás cumpliendo años. Así es que, pues vamos a tocar un pedajito de las mañanitas, muchachos, y que se oiga bonito con mucho entusiasmo. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡A su palotero, Francisco! ¡Un saludo cordial! ¡Y para tus amigos, los Quisper! Bueno, pues ahí están las mañanitas, hombre, para este gran elemento de esta agrupación musical que hoy está de manteles largos. Pues ahora sí me decías que ahí tenemos en los timbales. A ver, vámonos. Ahí en los timbales tenemos a Luis del Valle, un joven muy entusiasta, le gusta mucho la música, aprendió por ahí a través de diferentes camaradas ahí, echando el cotorreo, y pues ahora llegó a pegarle duro ahí a las tarolas. Y ahí la lleva, ahí la lleva poco a poco el amigo. ¡Perfecto! A continuación, ¿quién más tenemos por ahí? Aquí tenemos a Gerardo García en el güiro, y vos también le gusta mucho cantar, le gusta mucho la actuación, y pues es el hombre más sonriente aquí de toda la flota, le gusta mucho la bailada y toda la cosa. Es el doble de Michael Jackson. ¡Perfecto! Ahí lo tenemos ya, señoras y señores, o chicas, ahí lo pueden ver en pantalla. Y ahora rápidamente, con el hombre que acaricia mucho a las güeras, y también a una que otra morenita. Ahí lo tenemos. ¡Preséntanos, por favor! ¡Claro que sí! Tenemos aquí en los teclados a Miguel Romero, es el joven, el más chamaco de todos, el más chiquito, mira, usa talla de niño. Ahora ese es el más chamarrito, más chiquito, pero ¡ah, qué cerebro tiene! Hasta humo le sale cuando estoy tocando. ¡Hombre! Entonces las chicas se envuelven locas prácticamente. Pues aquí tenemos ahora ya al director del grupo. Pues aquí tenemos al amigo Pedro, que él es el que nos comanda, es el que nos da razones de todo, nos da órdenes de lo que tengamos que hacer, cómo nos vamos a centrar en la música y todo. Gracias a él, aquí estamos todos juntos, todos unidos y todos sin ningún problema, ningún detalle, nada, nada. Somos gente de pura armonía aquí entre nosotros. Seguramente, Juanito, allá en los Estados Unidos, debe de estar contento, ¿no? Porque imagínense ustedes estar luchando para que este grupo salga adelante y ver todo lo que han progresado, es un orgullo sin duda alguna. Bueno, vámonos rápidamente con el pulmones de acero, ¿sí, señor? Claro que sí, ahí en el sax tenemos a Gustavo Reyes, también es el que le da duro, le sopla duro ahí al sax, el joven de la sonrisa plena. Así es que, pues, qué bueno, las chicas van a andar por ahí atrás de él para este... Tratar de casarlo. Pedirle por lo menos un autógrafo. Perfecto, señoras y señores. Y ahora nos vamos con el director de la consola grande, que, como siempre, allá está entusiasta, él está muy alegre. Claro, tenemos allá en la consola grande a Pablo González. Pablo, que es el que controla ahí todos los movimientos de bocinas, de micrófonos, de tonos, de todo aquí, los aparatos que traemos. Y, pues, es el que se quiebra la cabeza bastante ahí. Lo citan en veces temprano porque no lo dejan dormir para que haga algo acá porque dice que se aburre allá en casa, mi amigo. Es el más peligroso. Ya hace rato lo comentaban los González. Cuidado porque este entra, pero cuando tú sales. Por eso es que llega desvelado. Exactamente. Pues, amigos, de la página de Cuitlalaya, canal 56, con todos los muchachos, hemos estado platicando en este gran ensayo. Por ahí les encargo mucho ese tema tan bonito de Mira, ya se va, de nuestro amigo, el compositor, el señor Pastor González. Pastor González, de Cuitlalaya, Veracruz, allá en la colonia. Me decía, hay un número telefónico que tenemos por ahí, ¿verdad? Sí. A ver, danos el número telefónico. Esto es para contratar al grupo Cuitlalaya y en línea directa. Así que venga el número. Claro que sí. Nuestro número aquí de teléfono es 271-153-5593. Bueno, pues, ahí está. Lo repetimos, por favor. 271-153-5593. Bueno, ese es el número telefónico para que usted pueda contratar al grupo Cuitlalaya y en línea directa. Ver de El Limón, Veracruz. Bueno, a ver, a ver, sí, es una pregunta muy importante todavía. Voy con el director rápidamente. Me informan por aquí que cómo nace el grupo Cuitlalaya, para que toda la gente sepa que cómo es que nació este grupo. Pues, el grupo nació así porque este muchacho, Juanito, tiene herencia de músico, su papá era músico. Entonces, él trajo ese... Ya lo trae en la sangre. Exactamente. Entonces, él quiso hacer su grupo y gracias a Dios lo consiguió. Ya lo tiene. Bueno, pues, ahí está ya la respuesta a esto que nos acaban de decir. ¿Tiene algo más que decirnos, Benito? Bueno, pues, vamos a enviar un saludo para mi amigo, ¿cómo me dijo por allá, compadre, que se llama? Luis Arber, por ahí de Sierra Grupera, algo así. Fiesta Grupera. Un saludo cordial para ti, hermano. Siento que estás pasando bastante bonito de parte de los amigos, los Cuitlalaya, acá de El Limón, Cuitlalaya. Bueno, pues, allá en Fiesta Grupera, el saludo desde Limón, Veracruz. Y, señoras y señores, yo me despido con esta imagen de los muchachos, porque ellos son el grupo musical Los Cuitlalaya.